Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Y en esta ocasión quiero platicarles, quiero compartirte un poco acerca de esto que se llama la glándula pineal. Particularmente, esta conexión que tiene con el tercer ojo. Pero más que una cuestión esotérica, muy volada, lo queremos más bien presentarte, lo quiero compartir desde un punto de vista bastante aterrizado y con los nuevos descubrimientos que la ciencia está teniendo acerca de la glándula pineal. Como ya de seguro has de saber o has de imaginar, la glándula pineal es una especie de pequeño chicharito, una pequeña bolita, por decirlo de alguna manera, que tenemos en medio de nuestro cerebro. Esta glándula pineal, durante mucho tiempo, Descartes fue quien dijo que era el asiento del alma. La glándula pineal también tiene la capacidad de segregar una sustancia que se conoce como dimetril triptamina. Y esta sustancia tiene un gran potencial visionario. Se cree que es la sustancia más visionaria que existe en el planeta. Existe una aún más visionaria, pero no es producida por el cerebro de manera natural. Este DMT, que es producido de manera natural por nuestro cerebro, pues es segregado en la glándula pineal. De hecho, todas las noches hay una nanosegregación, una microsegregación, y se cree que es debido a esta microsegregación que nosotros nos conectamos o tenemos sueños muy interesantes, desde sueños simples y sencillos hasta viajes premonitorios, viajes astrales, sueños lúcidos, etc. Pero bueno, es una manera física en la cual están tratando de entender cómo funciona esto que tiene que ver con la mente y con el espíritu. Pero en realidad, nuestro cuerpo físico es solamente un vehículo a través del cual se expresa nuestra conciencia, lo que algunos llamarían nuestro espíritu. Pero el cuerpo es solamente un estuche a través del cual estamos aquí conectados, viviendo esta tridimensional, este mundo físico, y es la manera en cómo nosotros evolucionamos y aprendemos. Sobra decir que por algo estás encarnado, encarnada en este momento en la Tierra, por algo tienes un cuerpo físico, y lo más importante es esta realidad en la cual te encuentras, porque por algo estás aquí. Sin embargo, es muy importante tener conocimientos acerca de estas cosas que te comparto, porque nos ayuda a tener una mejor experiencia y sobre todo más amplia en la realidad que prácticamente experimentamos todos los días. Y en este sentido, comprender cómo funciona o entender un poco más acerca de esta glándula nos permite funcionar aún mejor y tener una vida aún más extraordinaria en nuestro día a día, en nuestra existencia. Entonces, esto es para comentarte rápidamente esto que tiene que ver con la glándula pineal. Ahora, durante mucho tiempo se creyó que la glándula pineal en realidad se atrofiaba y que a partir de la adolescencia ya no funcionaba absolutamente para nada y que pues ahí estaba, digamos que dormida. Y también se creía que, y esto también yo lo creía, pero ya no, ya no es así, se creía que también se calcificaba, se llenaba de calcio y entonces simplemente quedaba como una piedrita ahí en medio del cerebro y ya así te morías, etcétera. Pero no. Las investigaciones que han hecho, los nuevos estudios que han encontrado en realidad han demostrado que lo que tiene la glándula pineal es que no se calcifica, sino que tiene o presenta un proceso de biomineralización. Este proceso de biomineralización es ni más ni menos que la aparición de cristales de apatita. Estos cristales de apatita también los tenemos, por ejemplo, en los dientes. Y estos cristales de apatita son los que están rodeando, y bueno, más bien dentro de esta glándula pineal. Interesante porque esto significa que la glándula pineal en realidad es un receptor de frecuencias electromagnéticas. Y lo vamos a volver a repetir, es un receptor y un emisor de frecuencias electromagnéticas. Por este motivo es que estos cristales de apatita se encuentran ahí. Existen, en la actualidad, por ejemplo, existen muchísimas antenas, muchísimos transmisores y receptores de frecuencias que están hechos a través de cristales, por ejemplo, cristales hechos en laboratorio. Sin estos cristales hechos en laboratorio no podrías usar ni siquiera tu teléfono celular. Pues imagínate que ahora se está aceptando y se está descubriendo que en realidad dentro de la glándula, bueno, dentro del cerebro, en la glándula pineal, tenemos estos nanocristales de apatita. Y estos cristales de apatita reaccionan, como cualquier cristal, reaccionan precisamente a los campos electromagnéticos que nos rodean. Pero esto solamente es la punta del iceberg, porque esta información va mucho más profunda. Esta información nos dice que en realidad todos estamos conectados, y no nada más a esta dimensión, también estamos conectados a otras dimensiones, porque los campos electromagnéticos, las frecuencias electromagnéticas, solamente son una... lo que percibimos es solamente un pequeño fragmento de un rango infinito de frecuencias. Entonces, para poder empezar a entender esto, imagina cómo todo tu sistema nervioso y todo tu cerebro está conectado con una antena que está hecha por estos cristales de apatita. Por lo tanto, lo que piensas, lo que sientes, en realidad, te sintoniza. Y esto nos vuelve a dar la razón a lo que siempre se ha comentado en muchas partes, a lo que grandes maestros nos dicen, a lo que siempre trato de compartirte en este canal, y es que seas consciente cómo eres un transmisor y un receptor de frecuencias, y cómo en realidad te conectas a diferentes frecuencias de realidad. Y esto va por niveles. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, estás pensando y estás sintiendo algo negativo, ya sea ansiedad, depresión, alguna cosa negativa, lo que está sucediendo es que estás poniendo, estás marcando la frecuencia con la cual te quieres conectar. Y tu antena, que es esta glándula pineal y estos cristales de apatita, se van a conectar a esa realidad. Por lo tanto, si tú eres una persona que todo el tiempo está pensando cosas negativas, y todo el tiempo está pensando cosas terribles, esa es la realidad que vas a experimentar. Porque no nada más la vas a experimentar en la realidad física, en la tridimensionalidad de este mundo, sino que también la vas a vivir a niveles de otras dimensiones. Por lo tanto, te conectas mentalmente, te conectas en frecuencias con personas que tienen la misma resonancia. Por lo tanto, atraes, por decirlo de alguna manera, en realidad te sintonizas con esas personas y situaciones que van en resonancia con lo que estás pensando y sintiendo. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, te pones a pensar en cosas positivas, traes a tu mente recuerdos positivos, imaginas, por ejemplo, la sonrisa de los niños, imaginas un cachorrito por ahí, imaginas cosas hermosas o recuerdas cosas bellas, estás vibrando en esa frecuencia, estás vibrando en esa resonancia, y esos cristales de apatita se van a poner a recibir y a transmitir esa información. Por lo tanto, en realidad, en cuanto a esto de la percepción, nos sintonizamos a realidades y también nos sintonizamos con personas. En este conocimiento, lo semejante atrae lo semejante. Y lo voy a volver a repetir para que quede muy, pero muy bien grabado en nuestra conciencia, lo semejante atrae lo semejante. Las personas que están en tu vida, las circunstancias que estás viviendo en tu vida, te guste o no, están en resonancia con algo que tú piensas y sientes, porque si no fuera así, no estarían ahí. Como puedes ver, son diferentes niveles en los cuales podemos entender este conocimiento, y lo que realmente quiero es que razones, sientas, te dejes ir con todo en las implicaciones de este gran conocimiento. Y si algo quiero que quede muy claro es que comprendas que en realidad tienes una bola de cristal en la cabeza. En realidad, tenemos dentro de estos cristales de apatita. Estás conectado continuamente a los campos electromagnéticos. Por lo tanto, es muy importante que seas consciente de lo que piensas. Eso es lo más importante. Más allá de toda la cuestión física que puedas imaginarte, tienes que ser consciente de qué piensas y qué sientes, y darte cuenta que puedes cambiar la voluntad de aquello que piensas y qué sientes. Personas, como lo he dicho anteriormente, que se preocupan porque a lo largo del día tienen muchos pensamientos negativos, y cuando escuchan esto piensan que todo eso va a manifestarse. Vuelvo a repetir que es más poderoso un pensamiento positivo, y un pensamiento positivo neutraliza eso. Tiene que ver con la velocidad de frecuencia que tiene un pensamiento negativo, y la velocidad de frecuencia que tiene un pensamiento positivo. El pensamiento positivo arrastra, empuja, saca los pensamientos negativos, las frecuencias negativas. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, es muy importante que seas consciente de esto. Y esto también, como te digo, tienes que darte cuenta de las implicaciones de este conocimiento, porque también cuando te vas a dormir, cuando estás en el proceso de dormirte, importa mucho lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Si en la noche estás pensando en problemas, en cosas que te hacen sentir de manera negativa, estás conectándote a esos campos de frecuencia. Tus cristales de apatita, esa glándula pineal, va a estar recibiendo y conectándose a eso. Porque lo semejante atrae lo semejante. Son cuestiones de resonancia en frecuencias. Por lo tanto, por favor, cada vez que te vayas a dormir, recuerda esto que te estoy diciendo e intenta, por favor, pensar en cosas hermosas, dormirte con sentimientos bellos, sentimientos alegres, pensamientos que te llenen de alegría, porque al hacerlo vas a sintonizarte con esto. Y durante toda la noche, tu campo electromagnético, tus cristales de apatita, es decir, tu glándula pineal, va a estar sintonizándose con la última frecuencia, la última estación con la cual te pusiste. Para terminar y para que quede muy claro, tú tienes, por ejemplo, un radio, ¿no? Y en este radio tú puedes poner 99.3 de frecuencia modulada, es decir, FM, puedes ponerlo en 44.3, puedes ponerlo en 123, etc. Las estaciones de radio funcionan porque tú sintonizas con esa frecuencia, por eso pones ese numerito para que la antena precisamente de tu radio se sintonice. Lo que piensas y lo que sientes es exactamente lo mismo que poner ese numerito. Lo que piensas y lo que sientes es la señal, es la configuración sobre la cual tu antena, tu glándula pineal se va a conectar. Por lo tanto, la transformación comienza en el individuo. Es importante esto. Si quieres que cambie el mundo, si quieres que cambie todo a tu alrededor, lo que tienes que hacer es cambiar la manera en la que piensas y la manera en la que sientes. Y si tú cambias, cambia todo. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, que investiguen más, pueden buscar ustedes, pongan cristales de apatita, glándula pineal, y ahí van a ver toda esa información. Que los va a llenar más de todo esto. Lo importante, como siempre, es simplemente abrir esta puerta, permitirte que tú mismo investigues y que, pues, razones y comprendas todas las implicaciones de este gran conocimiento, del cual podríamos hablar horas. Pero la idea de estos pequeños videos cortitos es simplemente inspirarte a que busques más sobre esto y lo más importante, que sepas aplicarlo en tu vida. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Se despide su amigo Ivan Donaldson. Ahí se ven en el espejo el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños y recuerda siempre que hay que creer para poder ver, porque así es como te sintonizas. Abrazos.